Anoche, sobre las 9 de la noche, tuvimos el llamado por parte de la ciudadanía, especialmente de la parte de los taxis, donde se genera un posible hurto a un taxista sobre el sector de provivienda. Inmediatamente acude la patrulla del sector, junto con unidades de Sijín, para verificar los hechos. Se está en materia de investigación, verificando, haciéndole seguimiento a las cámaras de donde él recogió los posibles sujetos que ocasionaron este hecho lamentable. Por parte de la policía del cuadrante, también se hizo labores de vecindario, se verificó, se indagó con todos los vecinos acerca de lo que sucedió. Está en materia de investigación de este hecho lamentable, el día de ayer. Siendo las 9 y 10 de la noche del día de ayer, el operador del Móvil 15 se dirigía hacia Torres del Castillo. En el regreso le solicitaron un servicio, dos sardinos en el sector La Playa. Se subieron al vehículo y le dijeron que lo llevaran a provivienda. Antes de llegar a provivienda, le dijeron que le hiciera el favor y los abordara por un desvío que hay, entrando a Villa Jimena, 200 metros adentro, procedieron a agarrarlo del cuello y amenazarlo con un cuchillo y a despojarlo de sus pertenencias. ¿Qué le hurtaron? Le hurtaron el producido, se le llevaron las llaves de la casa y se le llevaron la tarjeta amarilla o tarjeta de control que llamamos en el preso. Estamos hablando de un producido de 100 mil pesos del día de trabajo. Para eso está la policía, para llegar y brindarles el acompañamiento. Llamen y estén atentos con el número del cuadrante para que la policía llegue inmediatamente y atienda al requerimiento. Y así poder generar una sensación de seguridad y no dar espacio o cabida para que estos delincuentes se aprovechen. Le solicitamos a los operadores de los móviles mucha prudencia. Vamos a denunciar, ¿para qué? Para que San Gil cambie de parecer en el sector de prohibienda los habitantes que denuncien a estos delincuentes que están cometiendo fechorías con el ánimo de crear paz y armonía en prohibienda para que se les pueda prestar un buen servicio a cualquier hora del día y de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!